Música Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel. Música Con cuanto amor, me guía Él. Música Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor, me guía Él. Música No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Música Su mano quiero yo tomar, llegando al cielo vencedor. Música En dulce paz o en lucha cruel. Música 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 Música